Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Sábato y hoy estamos en un nuevo video. Para empezar a hablar, para empezar a comentarles última etapa de este giro de Italia, qué lindo, qué linda definición que tuvimos, definición que no veíamos hace un montón o no vimos nunca, la verdad es que no me acuerdo yo de una definición así que estén los dos en el mismo tiempo, pero bueno, nada, vamos a repasar todo lo importante de este último giro de Italia, que la verdad es que no lo queríamos despedir, un gran giro de Italia, hermoso giro de Italia, que no teníamos, pero ni un poco previsto de que iba a terminar así, ni de que iba a ser así. Pero bueno, empezamos con todo lo importante de la contrarreloj de hoy, de la última etapa de este giro, el ganador como todos ya sabíamos, el 97,4% ya sabíamos de que el ganador iba a ser Filippo Ganas y el mejor contrarrelojista hoy del mundo, campeón del mundo obviamente y ya ganador de las anteriores contrarreloj de este giro, pero bueno, vamos a hablar de lo que capaz que todos querían saber, ¿no? Porque, bueno, Víctor Campanacci hizo una gran etapa, Juan Denis hizo una gran etapa, pero lo que todos queríamos saber era qué pasaba entre Tao, Gegenhardt y Shai Hindley. Y sí, los dos que estaban en el mismo tiempo en la etapa de ayer, los dos más fuertes de este giro de Italia, pero bueno, vamos a empezar hablando un poquito sobre esto. Tao fue el ganador, como todos ya saben seguramente por la miniatura del video, pero bueno, Tao fue el ganador, empezaban al mismo tiempo, se sabía que Tao era muchísimo mejor en la contrarreloj, se sabía que era, no sé, era un 70-30 podríamos decir, ¿no? 70 para Tao, 30 para Hindley de quien se llevó a este campeonato, pero bueno, Tao arrasó, lo hizo muy pero muy bien, felicitaciones Tao, te lo mereces papá, te mereces este campeonato, este giro de Italia que te va a ser recordado por toda la historia del ciclismo mundial. Pero bueno, el ganador fue Tao, Gegenhardt, segundo Shai Hindley y tercero Wilco Kelderman, pero ahora sí vamos a repasar el top 10 de esta etapa del día de hoy, que seguro muchos quieren saber, pero bueno, primero, Filipo gana, como todos ya sabíamos, segundo, Víctor Campanars a 32 segundos, tercero, Juan Dennis con el mismo tiempo, mirá, mirá qué cosa de los mismos tiempos, a 32 segundos, cuarto, Joao Almeida, que no pudo defender 16 días de Rosa, pero Joao Almeida se merece aplausos de todos, los comentarios pongan aplausos, aplausos para Joao Almeida, nada más. Quinto, Scottson a 41 segundos, sexto, Joseph Cerny a 44 segundos, séptimo, Chad Hada a 44 segundos, octavo, Brandon Magnulty a 46 segundos, noveno, Gradek a 47 segundos y décimo, Tragnik a 47 segundos, pero bueno, lo que le decía, aplausos para Joao Almeida, gran definición que hizo, 16 días de Rosa, un corredor que vamos a tener que ver en los próximos años, sí o sí, este corredor del Dekhaunic, que es un, es un, no sé, no sé lo que va a ser, pero va a haber una pelea enorme en los próximos años. Acuérdense que se pueden suscribir, eh, acuérdense que se pueden suscribir y dejar su like, que me ayuda muchísimo, y compartirlo con sus amigos, pero bueno, vamos ahora sí al final, a lo que todos queríamos saber, ya se nos terminó este Giro de Italia, increíble, ¿no? Qué rápido, qué pasó, pero bueno, la general quedó así, el ganador fue Tao Genghardt, segundo, Jai Hindley a 39 segundos, tercero, Wilco Kelderman a 1 minuto 29, cuarto, Joao Almeida a 2 minutos 57, quinto, Bilbao a 3 minutos 9, sexto, Fuglsang a 7 minutos 2, séptimo, Nibali a 8 minutos 15, octavo, Conrad a 8 minutos 42, nueve más nada, 9 minutos 57, y décimo, Persteiner a 11 minutos 5. Los espero hoy, eh, los espero hoy en el directo para charlar un poco sobre todo esto, quién se mereció ganar, quién fueron las decepciones, qué pasó, ¿no?, en todo este Giro de Italia, así que nada, los espero hoy en el directo, como todos ya saben, 8 de Argentina, 6 de Colombia y Ecuador, los espero por acá, por este mismo canal de YouTube, y bueno, nada, de verdad, gracias a todos por compartir esto conmigo de este Giro de Italia, 21 días de locura que pasamos en este Giro, de verdad, de corazón, gracias todos los días por verme, eh, bueno, nada, nos veremos otra vez en La Vuelta a España.